Un excelente evento de trail se desarrolló en uno de los municipios más representativos e icónicos del suroeste antioqueño, con exuberantes paisajes, además de su bella arquitectura. TICTIDIVI Este año, al principio, hubo la carrera de Corre mi Tierra, me animé, me anoté, me fue bien. Físicamente no estaba bien, pero terminé la carrera y bajé en un buen puesto. Yo ya hablé con Alessandri para que me invitara por ahí a salir. Y él me abrió las puertas ahí del equipo de trail run y salimos en estos días a TICTIDIVI y nos fue bien. Segundo lugar en categoría y en general de tercer puesto. Creo que nos fue bien. Una bonita experiencia, un equipo muy bueno, el equipo aquí de Urrao. Tienen muy buena fama para afuera. Sale uno para afuera y llegaron los de Urrao, los de Urrao, los de Urrao. María, qué toros, qué toros. Y se nos pegan de ahora los de Urrao. Y si llegamos allá a correr, animados, prácticamente no pudimos dormir el sábado. Amanecidos, corrimos amanecidos, pero terminamos la carrera y excelente, la gente muy buena. Y para mí esto es una experiencia buena. Como se ha vuelto costumbre, los Urraños no solo suben a lo más alto de la montaña, también del podio. Esta vez en la distancia 12K, que hacía parte de la jornada de competencias, Luis Fernando, que hacía su primera ruta oficial, fue protagonista. No es fácil, porque no hay nada fácil, pero lo intenta uno y lo intenté. Y me gusta mucho ya el trail run, eso es ya lo que quiero hacer. Quiero estar aquí. Cuando me conviene este muchacho, Alexander, allá voy a estar. ¿Dónde podamos ir? Allá lo que importa es que haya transporte, buen físico, buena mentalidad y buenos caminos. Y no, esto es una fiesta, el trail run es una fiesta, porque es que usted comparte con la gente, conoce pueblos, se mete por caminos que usted no conoce. Para mí es una fiesta y qué maravilla que practicar este deporte. Y voy a darle con todo, ahorita en el mes que entramos para Jardín, a darle también a representar a Urrao y al trail run, Urrao, motivación, reto del penderisco, 2023, para que se animen a participar. Un encuentro cercano con la naturaleza, un deporte exigente, de mucha disciplina y constancia, que da renombre a Urrao, donde se llevará a cabo un nuevo encuentro para el año 2023 con los mejores atletas locales de la región y el país.